Salcerito Mix Impresionante Salcerito Mix Joder, Posa Católica Joder, Posa Católica Hace mucho tiempo que lo sé Que la sigo amando más y más Huella para mí como una luz Que resplandeció mi corazón Ha llegado el día y tengo que partir Buscar el amor en que yo perdí Ella se marchó y no comprendió Pero la quería con todo mi ser Ha llegado el día y tengo que partir Buscar el amor en que yo perdí Ella se marchó y no comprendió Quédate al día con todo mi ser Te buscaré Donde quiera que estés Amor mío Salcerito Mix Impresionante Hace mucho tiempo que lo sé Que la sigo amando más y más Que la sigo amando más y más Huella para mí como una luz Que resplandeció mi corazón Ha llegado el día y más Ha llegado el día y tengo que partir Buscar el amor en que yo perdí Ella se marchó y no comprendió Y ya está la sigla amando más y más En el mundo de la sigla Más que lo sé Gracias.